Bueno, pues tres palabras que me definen sería, la primera a lo mejor alegre, la segunda sería servicial y la tercera según lo que me van diciendo por ahí los que más me conocen, pues con cierta sensibilidad aquellos que más sufren o que más problemas tienen. Bueno, mi historia como salesiano tiene que ver mucho con mi historia como animador, una vez que entran los salesianos en tu vida, pues como ya he dicho más de una vez, pues es difícil que salgan de ella. Entonces pues tiene que ver mucho con intentar devolver todo aquello que yo recibí en el ambiente salesiano. Ellos me enseñaron que Jesús podía colmar tu vida y que podía dar sentido a tu vida y es una de las cosas que más se me han quedado y que a lo mejor pues que más quiero devolver con los chavales de hoy en día. Bueno, pues el primer algo que más me llama la atención es que Don Bosco fue un hombre que supo nadar contra corriente, como a lo que Dios le pedía y que iba un poco en contra de lo que en aquella sociedad pues era lo normal, él supo ser valiente y fiarse y apostar por el proyecto que Dios tenía por él. Y otro algo que me llama mucho la atención es su capacidad para estar con los últimos, con los que aquellos no querían. Me llama mucho la atención eso de curas en mangas de camisa o con sotana y jugando al fútbol con los chavales, que tiene que ver muy unido con lo que he dicho antes. Pues bueno, Jesús de Nacer al fin y al cabo es una persona que me ha enamorado, ¿no? Una persona por la que por la que hoy todo lo que hago tiene sentido y por la que bueno y por la que a lo mejor hoy estoy aquí. Creo que son dos sentimientos los que hay, ¿no? Por un lado seguro que son muchos nervios y demás y por otro lado son pues una gratitud, ¿no? O sea, gratitud por todo lo recibido y por todo lo que se va experimentando durante todo este tiempo pues más previo a la ordenación. ¡Gracias!